Adelante, Esther. Vamos a repasar la del 2. Venga, 2 por 7. 14. 2 por 6, 12. 2 por 5, 10. 2 por 1, 2. Venga, curso el primero. 2 por 8, 16. 2 por 1, 2. Ya nos había salido antes, ¿eh? Ah. 2 por 8, 16. Sí, creo que ya… 2 por 7, 14. Sí, 17. ¿Dónde? 14. 2 por 1, 2. 2 por 7 y 14. Te lo están repitiendo muchas veces, ¿no? Sí. Venga, ponlo. Yo creo que te queda una sola. Adelante. Muy bien, Esther. Te lo, 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 te